Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor, entonces nadie va a romperme el corazón. Pues tú lo hiciste y te largaste juntos.